Gracias por invitarme a leer un libro y le voy a leer uno de mis favoritos que cuando mi niño era pequeño a mí me gustaba leérselo y cuando también yo era pequeña alguien me lo regaló a mí y siempre me ha gustado de hasta el sol de hoy y quisiera compartirlo con todos ustedes. Gracias, mi nombre es Sarai Rivera y pues voy a compartir con ustedes uno de mis libros favoritos por el autor Shel Silverstein que se llama El Árbol Generoso. Bien, comenzamos. Había una vez un árbol que quería mucho a un pequeño niño y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacer con ellas una corona y jugar el rey del bosque. Subía por su tronco y se medía en unas ramas y comía manzanas y ambos juzgaban la escondida. Y cuando estaba cansado dormía bajo su sombra y el niño quería mucho al árbol y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó y el niño creció y a menudo el árbol se quedaba solo. Pero un día el árbol vio venir al niño y le dijo, ven niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y ser feliz. Yo soy muy grande para trepar y jugar, dijo el niño. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero. Solo tengo hojas y manzanas. Coge mi manzana y véndela en la ciudad. Así tendrá dinero y será feliz. Y así él se subió al árbol, recogió la manzana y se la llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y el niño no volvía y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó y el árbol se agitó alegramente y le dijo, ven niño, súbete a mi tronco, mécete en mis ramas y ser feliz. Estoy muy ocupado para treparme algo, les dijo. Él, necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos hijos y por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela? Yo no tengo casa, dijo el árbol. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces será feliz. Y así él cortó su rama y se la llevó para construir su casa. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y el niño no volvía. Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. Ven niño. Ven y juega. Estoy muy viejo y triste para jugar, dijo él. Quiero un bote para que me lleve lejos de aquí. Y, ¿puedes dármelo tú? Corta mi tronco y hazte un bote, dijo el árbol. Entonces podrá navegar lejos y será feliz. Y así él cortó el tronco y se hizo un bote. Y navegó lejos y el árbol se sintió feliz. Pero no realmente. Y después de mucho tiempo, el niño volvió nuevamente. Lo siento, niño, dijo el árbol. Pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas. Mis dientes son muy débiles para comer manzanas, le contestó el niño. Ya no me quedan ramas y ya no puede mecerte en ella, dijo el árbol. Ah, estoy muy viejo para cumplirme con sus ramas, dijo el niño. Ya no tengo tronco, dijo el árbol. Ya no puede trepar. Estoy muy cansado para trepar. Y le contestó el niño. Quisiera poder darte algo, pero ya no me queda nada. Solo un viejo tronco, lo siento, dijo el árbol. Yo no necesito mucho ahora. Solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado, dijo el niño. Bien, dijo el árbol, reanimándose. Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate. Siéntate y descansa. Y él se sentó y el árbol fue feliz. Bien, gracias por compartir esta historia conmigo hoy y dejarme compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Sarai Rivera, concejal aquí en la ciudad de Worcester. Por favor, cuando quiera, este autor, Shel Silverstein, tiene muchas, muchas historias muy bonitas, muy graciosas para compartir. Gracias.